45 de crítico Yo me conozco ¿Te has puesto que me va a golpear con eso? ¿Vamos a quejarnos con eso? ¿No la mata? ¿Me va a golpear? Doble crítico Ahora me van a hacer un crítico a mi De hecho, si yo no me conozco a mi mismo ¿Tú ves? ¡Manda de diablo! ¿Qué es lo que tiene? ¡Son 4 y 6 gritos de la mesa! Ella está enojada por no estar en el capítulo final ¡Está bien! ¡Un nivel más! ¡Desen! ¡Aunque sub... ¡Ah, pero que son dos! ¡Piedra! ¡No, jojojo! ¡No, jojojo! ¡No, jojojo! Creo que puedo avanzar aquí ¡Nemi... ¡No! ¡Nemi está en el capítulo final! ¡Vamos, que pasa esto! ¡Oh! ¿Quién llamó a la arañita? ¿Alguien llama a una araña? ¡Ah! ¡Puedo acabarla, puedo acabarla, puedo acabarla, puedo acabarla! ¡Puedo acabarla! ¡Cállate un pelo! que creo que vamos bien hey quien te llamó ese ojo puede atacar ahí aquí equipando utilizando la tocha tanto que se va a romper y tú que dices interesante bien ya solo hay que seguir avanzando desde este lado como tiene que avanzar un poco más nadie tiene alguna poción no hay más ojos hay otro ojo como puede recibir daño como puede recibir daño dime segundo agarra ahí el... oh ok tú te cargas con el micrófono acaso tú quieras decir algo no está bien bueno entonces... mata la gordura ya es en serio tú no entiendes nada tú quieres hacer que me muera hablo estilo kamikaze este tipo de demonio ahora que me doy cuenta que Neymi está de un lado y Korn está del otro nada igual por lo menos tengo a Melian Melian y Neymi tienen un suporte me apoyo me apoyo ok puedo dar por un poco hasta cuando llega la gargona de rango de ataque? yo no sé yo no puedo ver al jefe jefe ja ah vamos eso es daño mierda holm holm viene uno dos y eso fue perfecto miñón me escuché ¿cone? ¿cone? venganza crítico ¿cuánto nivel le ha tenido Korn en este mapa? mira toda eso miñón y Valdi Usar el resplandador, no lo gastes, economiza, ah, yo ya sé que puedo hacer, a ver, puedo, déjame ver, él no, no llega a nadie, ni siquiera ni este, o sea, esto, oh, 6, 10, 3, 4, creo que Fran sería mejor que tuviera algo de experiencia, úsalo aquí, Fran es posible mejor experiencia, ahora, yo no tengo, carro, el alcohol, el alcohol, el alcohol, yo no tengo, el, tengo el divino, a ver, dame, esto, divino, en vez de, sonar, Ajá, vale, 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 yes, solo me quedan dos antorchas, Ah, bueno, no creo que va a ser, pica, a ver, ¿quién tiene una poción? Nadie tiene una poción, nadie tiene una poción, no, todo lo mismo, bueno, puede que se vea el carro, pero, toma, equipo unido, poción, la uso, y creo que puedo volver, él, ahí, ahí puedo, ahora viene el alquero, y lo mato con hielo, no, ah, vamos, gasté un uso, da igual, como que ahora no voy a seguir, ya, te voy a hacer un poco más, ah, pero hay otro, hay otro, hay otro que es, los tres ojos, pongo ahí, la costa, puede ser acá los dos, y alguna no, pero tengo que no, sale, tengo que no quiero que me toque una estupidez, llamada, tierra, y luego yo termino imponiendo a alguien, justo, justo en el rango, ¿qué tiene? ancho dragón, no tengo un dragón, antiespada, ande, ya, una ancho de gara, es que tengo un crítico alto, si tuviera, tal vez, no sé, tengo miedo de que aparezca una, porque de este lado no era ella, da igual, tengo esto, el último uso de la poción, a ver qué va a aparecer por aquí, a ver qué va a aparecer por aquí, a ver qué va a aparecer, como dije, ahí, objeto divino equipado, avanzando lento por aquí, ya dice, que no sé, voy a poner aquí, creo que, what? eso fue piedra eso fue piedra demonios más reyes falla golpe por lo menos un ojo el grande ojo del tenshin ese crítico creo que pudo ser útil antes no se bien ahora el tiene un anti espadas el no llega como tienen un anti espada los voy a poner a la que me queda de aquí vamos, estoy esperando la que me falta es que ¿puedo ponerlo al lado? si, puedo ponerlo al lado por favor no no, no no, creo que esto no sería bueno ¿qué? a ver, una E no, no, no entonces sería una D ¿cómo es que le he metido a un monstruo? o sea en uno falla y lo uno menos ¿quién es ese? 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 ¡oh no! la corbón aparece oh no no si no no esto va está muy bonito la 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 Si, es un 8 Puedo intercambiar Intercambiar, toma esto Bastoghamburg Un 8 No vale la pena en un sentido Pero lo necesito ahora Y contigo todo Tengo que buscar en 3 minutos No se puede sobrevivir No se puede sobrevivir No se puede sobrevivir 11, 10 No No Voy a darle flux No, da igual ¿Algo más? No, no se pone tan bajo Queda una gorgona todavía Quedan muchos enemigos ahí arriba Y un colpo El cual tiene que pelear El problema es que hay unos machaca Hay unas rachas ahí No podemos ir más para adelante No lo hay Ey, ese perrito Da igual no sirve para nada Otro perrito Otro perrito Está vivo Y siguen con la A ver A ver A ver, uno de esos tiene que ser jefe Pues no importa si fue o no fue jefe Pero ya estamos dentro A ver bien H de guerra H de guerra H de dragón Yo voy a gastar el turno con gara H de dragón Pau Entiendo Bien Ya voy No dividí esto en dos Da igual ¿Se queda ahí? Ok Necesito Ah ya Ya que se que puedo hacer Puedo poner a... Colm puede ser atacado por uno y por dos Oh Fuck Pongo A la asesina Si Creo que Colm va a morir Ah bueno Voy aquí y te he cambiado Dame esto Equipatela Y Antoche Vamos a ver que hay aquí Solo queda la jefa Con oscuridad Ese perro tiene un... Ah... No 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 Si 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 Muerto Toma Mataste a Doggy ¿Por qué lo mataste? Es un perro malo Da igual no llega nadie Mientras tantoo Creo que sería mejor yo Ponerme aquí Ponerte acá Pfff Esta es la B Yo no voy a dar la gala por accidente Ya lo me pasa a ese Voy a poner atrás de Colm A ver como... Ah claro Como ocurre en este último torneo Espera Ah no Ya Creo que son todos Quedan tres enemigos Va uno Jaja Bueno voy bien No llega No llega Puede llegar ya No llega Si Voy a mover aquí Voy a preparar... Para hacer el ataque En esta casa Mira como recibimos un poco de daño Eh... Quien tiene... Ah no Ese Sí Sí Sop No Si Vente Bien, eso es lo que da el jefe. No mamá, me da mal, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente lo que tú estás escuchando es algo de una cera de televisión en la que la tipe está pariendo. En otra palabra es algo de... ¿Qué? La música no cambia. Ah, no me diga que aún quedan enemigos. ¡Oh, pero que quedan diablos! ¡Ese está bien! Puedes que yo voy contra él. Amelia justo puede hacer el daño perfecto. Yo voy a... ¡Ah, aquí! No, no voy por ella. Creo que Francis está un tanto mal posicionado. Pox sí está mal posicionado. O puede Erika. Erika puede perfectamente. ¡Bien! Solo quedan... Tres enemigos. Y llevo 50 minutos aquí. Todo menos fuerza. ¡Bien! ¡Bien! Un momento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. ¡Bien! Bien, pues, Tim. Al final encontré que faltan tres enemigos más. ¿Eh? Faltan diablos. ¿Vale? Faltan tres diablos. ¡Gárgolas! No, diablo es la versión promovida de las gárgolas. ¡Gárgolas! ¿No lo hay? ¿No su cuel, no? Ah, se puso una asesina. Creo que voy a poder asesinar... Eh, déjame darle a Turbo. ¡Oh, no hay resistencia! ¿Resiste tú, no? Ese de ahí no se ve, pero es atacar de poca distancia. Yo lo que voy a hacer es atraerlos. Con... 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 Se... Bueno, ven... Pueda ponerlo ahí. Vamos a poner aquí. Ven, por favor, que ya va a subir de ahí. ¡Vengan, diablos! ¡Vengan, diablos! ¡Vengan, diablos! ¡Eso está bien! La música sigue. ¡Aún quedan más! ¡Aún quedan más! ¡Eh! No me diga que quedan en el otro lado del mapa. ¡Oh! ¡Queda una araña! ¡Esa va a ser una desgracia de raza que hay. ¡Ah, no! Objeto. ¡Eh! Yo creo que tengo un antilanza por ahí. ¿Quién tiene antilanzos? ¡Mierda tiene! ¡Ah! ¡Ven, tío! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Dónde es ese? Mejor tal de que nunca. A ver. Dime que la música de Victoria va a ser una... 15. ¿Sí? Y con la música de Victoria, Amelia, se enfrentará a la araña. ¡Hija de la araña! ¡Ah! No me... ¡Oh! ¡Oh! Se queda quieta. ¡Woo! ¡73 de vida! ¡Ja! ¡Este es el verdadero jefe! ¡Este es el verdadero jefe del mapa! ¡Qué di que que he... ¡Aquí era el jefe! ¡Este es el jefe! ¡Qué monstruo común y corriente tiene 73 de vida! ¡Nivel 20! ¡No! ¡Donde yo lo veo! ¡Este es el jefe final! ¡Este es el jefe! ¿Qué? ¿ başka qué? ¡No! si tuviera un arma legendaria... como... nido puedo intentar darle la experiencia a... 22 aquí 44 ove, dalo ove, dalo ove, dalo ove, dalo listo, con los dos apoyos ahora sí crítico, 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 crítico no, 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 no 0% de golpes, en serio oh, sí y con eso acaba el episodio de hoy creo que son, que terminan siendo dos episodios pero bueno, este episodio va a salir alrededor de la semana espero que le hagan ayer, grabando este episodio mi compañero me abandonó al final, consiguió un anillo guía no sé por qué, pero fue un gusto estamos en el siguiente episodio caer en la Piazza Gala sí, el siguiente episodio que básicamente va a ser el asunto de Efraim pero un tiempo después no sé cuánto tiempo vaya a tomar también, varios meses que son esos símbolos ahí arriba ah ya veo y con eso me meto en una tienda secreta a comprar objetos ilegales es broma yo soy Brazzer este fue el último episodio de Faire en la Piazza Gala de parte de Ayrka el único episodio de... mejor me callo el único episodio de... de campaña de monstruos eso ha sido todo y bye me estoy despidiendo me estoy despidiendo ni mal no no